A lo largo de nuestro programa hemos hablado muchas veces de distintos trastornos, de distintas enfermedades, de problemas que nos aquejan y que nunca terminamos de comprender cuán profundos son dentro de la sociedad porque la mayoría de las personas no lo hablan. La depresión es una de ellas, a medida que pasa el tiempo conocemos más casos de personas a las que les es muy complicado vivir con depresión y han decidido hablar y abrir su propia experiencia y de esa manera se produce un efecto muy lindo que también hemos visto aquí en Sanamente que es que de alguna manera nos acompañamos, no estamos en el mismo lugar, no somos amigos y sin embargo leer que hay otra persona en algún lugar del mundo que se siente parecido nos hace sentir menos solos y mejor. En particular la depresión es uno de los problemas más prevalentes dentro de la población en materia de salud mental y es por eso que hoy día estamos muy felices de poder recibir en este estudio de Sanamente a Jean-Philippe Cretón que es periodista pero sobre todo y por eso está aquí, humano. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Pablo, gracias por la invitación a usted y a todo el equipo. De hecho quería ampliar mucho este agradecimiento porque de alguna manera muchos han sabido de ti, de tu historia y gracias a eso se han atrevido a iniciar una conversación, a pedir una ayuda y quisiera primero preguntarte ese momento en que tú decidiste decir mira sabes que yo he sufrido, sufro y voy a describir lo que me pasa fue un momento en que tú decidiste hacerlo ¿por qué? Fue un poco después de una crisis bien fuerte que tuve que me tuvo prácticamente inhabilitado por varios días y meses me atrevería a decir yo y cuando estaba ahí en el fondo y cuando por momento uno dice ya no tengo cómo más encontrar esperanzas, cómo salir sentí que las cosas que a mí me estaban apremiando en todo aspecto sentimental, laboral, económico, del margen que fuera, familiar y que tenían un vínculo con la depresión, sentí que quizás a muchas otras personas les estaba pasando con distintos niveles de gravedad o distintos entornos incluso socioeconómicos, geoculturales y dije bueno si algo tiene el hecho de que nosotros estamos frente a micrófonos es la posibilidad de poder ayudar de alguna manera y es entretenido poder hacer la pega que por ejemplo me toca más a mí que es desde el área de entretención pero también hay otros momentos en los que uno tiene que aprovecharse en buen sentido de estos micrófonos para poder decir cosas que puedan ser de ayuda y fue por eso pero curiosamente se me dio el sentido contrario lo hice inicialmente para poder ayudar y finalmente me terminó ayudando más a mí Justo para allá iba mi siguiente pregunta porque al inicio hacía esta reflexión en torno a que es impresionante que a través de las tecnologías y de la globalización igual tenemos a veces la oportunidad de sentirnos acompañados haciendo este tipo de cosas, ¿te sentiste más acompañado? ¿por qué te ayuda a ti? Me ayudó porque yo lo defino como una especie de, como se dice coloquialmente, como una salida del clóset yo venía con episodios depresivos desde muy chico, desde la adolescencia que se fueron incrementando conforme avanzaba el tiempo y pasé de tener algunos días complicados a el último momento en el que tenía algunos días simples estaba permanentemente en un estado depresivo, ansioso y de complicación entonces fue ahí cuando decidí de alguna manera poder contar esto con mucho miedo porque yo decía esto me puede traer problemas de toda índole pero se me hizo necesario porque ya me estaba costando lidiar mucho con todo entonces tuve que hablar con mi pareja, hablar con mi papá, hablar con mi jefe, hablar con mi hija incluso y poder transparentar la situación y decirle mira yo me estoy comportando de esta manera en determinadas situaciones por esto ¿por qué estoy sufriendo? claro, no es porque yo quiera, no es porque sea apático, porque sea pesado, porque sea indolente es porque algo me está pasando a mí también Oye y cuando eras chico y empezaste a tener algunos días difíciles ¿cuándo realmente llegaste a la idea de que tal vez lo que tenías no era un día difícil sino que realmente tal vez tenías una depresión? a mí me costó mucho poder entenderlo, de hecho yo agradezco infinitamente cuando por fin tuve el diagnóstico que fue hace poco pero durante muchos años yo no entendía qué pasaba y en una primera etapa, eso de los 15, 16 años incluso empecé de alguna manera a culpar a la música que siempre ha estado tan presente conmigo y quizás yo decía, bueno a lo mejor la música que yo escucho tiende a una oscuridad que me puede estar afectando en términos de personalidad después me di cuenta que al revés, finalmente uno busca la música que lo representa más Sí, por lo que es afuera es adentro, ¿no? Exacto Empiezas a representar el mundo Exactamente, a buscar tu propia identidad también a esa edad y después tuve una mala experiencia con un psiquiatra a los 19 años en que me llevaron mis papás porque ya estaban empezando a preocuparse y cuando narro todo lo que me pasaba, el psiquiatra equivocada y desafortunadamente me dice algo así como, tú te estás jogando en un vaso de agua, cabrón vive la vida más simple porque te estás complicando por puras tonteras y eso me quedó muy grabado y me quedó grabado durante todos los veintitantos y parte de los treintitantos este concepto de, yo soy el que alega de lleno o sea, aquí la cuestión está todo bien y yo me quejo por puras tonteras entonces me echaba mucho la culpa Lo que profundizaba más tu propia sensación de pena, de desazón Mira, qué importante lo que estás contando porque acá nosotros hablamos mucho de pedir ayuda pero tampoco es tan fácil encontrar ni al psicólogo, ni al psiquiatra ni al terapeuta, perfecto hay una cosa que es terrible pero que uno igual tiene que hacer una especie de casting tiene que ir como buscando un pololo y en ese sentido, ¿cuánto te demoraste tú en llegar a las manos correctas? Muchísimo, y lo que decís tú Pablo es súper importante porque en general en las enfermedades que tienen estas características uno pega de ansioso Sí, ¿quieren una solución ahora? Claro, uno viene tanto tiempo con un sufrimiento o una mochila muy pesada que lo único que quiere es que ojalá alguien te la saque inmediato y no, es un proceso largo tanto con los terapeutas como también con los fármacos cuando se llega ya a la experimentación con drogas también es una cuestión en la que hay que tener paciencia porque a mí me pasó, por ejemplo, dos intentos previos en que no era la pastilla adecuada y de hecho todo lo contrario me fueron haciendo más mal que bien hasta que finalmente encuentro un fármaco hace poco que me tiene una relativa estabilidad pero yo siempre cuando converso con gente que está pasando por situaciones similares ojo, no te caigáis porque la primera no funcionó vamos a la segunda, vamos a la tercera hasta que se encuentre la alquimia perfecta y ahí, bueno, tú tuviste una pésima experiencia con este psiquiatra pero aquí hay una comunidad de gente que tal vez también está haciendo su búsqueda en tu propia experiencia ¿cómo los logras animar a seguir buscando una salida? sobre todo cuando lo que menos tienes es energía sí, mira, esa es una pregunta que después de que yo hable de esto me la hacen harto incluso en la misma calle así como, ya, fíjate que a mí me está pasando lo mismo ¿cómo lo haces tú? y yo encuentro que la verdad, la verdad no hay receta para eso porque todos los contextos son diferentes si bien es cierto, por ejemplo, lo que tengo yo que es una depresión mayor antiguamente conocida como depresión endógena tiene elementos biológicos igual yo creo que todo va incidiendo tu infancia, tu relación con tus padres todo va siendo un contexto que te hace único y especial ante una determinada enfermedad por eso yo no soy mucho la idea mira, lo que tienes que hacer es lo que yo puedo decir que a mí me ayudó mucho fue lo que hablábamos recién el poder conversarlo el poder hablarlo y poder decirlo disculpando el coloquio cara de raja sin tanto arreglito es que a veces me pasa que me bajoneo no es que yo estoy mal compadre estoy mal y necesito ayuda en este momento y eso fue como como que me hizo descansar oye, y cuando lo hablaste con tus entornos más cercanos fue la conversación que esperabas fue mejor, fue peor porque tenemos hemos aquí tenido todos los casos los casos en que salir del closet sea ese el closet que sea es muy difícil y no es bien recibido o es muy difícil y es bien recibido ¿cómo fue tu experiencia con tus distintos familiares? con mi entorno, claro que ante situaciones de salud mental muchas veces hay desconocimiento entonces entra en el otro una suerte de impotencia de por qué yo no lo puedo ayudar por qué no lo puedo sacar y uno por otro lado entra en un ejercicio de círculo vicioso en el que dice yo ya no quiero molestar más yo ya no quiero contar más mis achaques porque esta persona viene en buena onda y yo estoy traspasándole toda esta energía que finalmente se la lleva entonces mejor me quedo callado al menos eso hacía yo lo que al final es infinitamente peor y al final empieza a ser como un choque entre las dos fuerzas entre los que te quieren ayudar y una distancia cada vez más grande porque los otros se empiezan a cansar también entonces creo que es importante tener en consideración que quienes te quieren ayudar de verdad lo quieren hacer y quieren tomarse el tiempo y quieren mamarse esa conversación y quieren estar ahí cuando tú muchas veces no tenías el ánimo y hay que cederles ese espacio que muchas veces uno por egoísmo o incluso por culpa dice no, mejor no estres para acá y yo creo que siempre es bueno siempre va a ser bueno cuando tú estás ahí en procesos malos que haya alguien que te esté entregando amor cariño al lado siempre no le veo la razón mala igual hay algo que yo tuve una depresión específica a propósito de la muerte de mi mamá y me pasó mucho que hubo un momento que ya no quería seguir hablando porque sentía que aunque hablara la otra persona no podía entenderme y hice lo mismo me empecé a quedar callada y a dejarlo afuera pero tú se ve que le has dado una vuelta más en el sentido de por qué igual vale la pena tener esa conversación y qué fruto puedes tener de esa conversación incluso si el otro no te entiende incluso como de enseñarnos mutuamente también yo empecé a hacer ese ejercicio de empezar a contar porque a mí me llamaba la atención que muchas veces me encontraba con gente cachaban que estaba mal porque ya finalmente hasta mi aspecto físico estaba más deteriorado y te dicen ya, arriba el ánimo y tú decís como ah, esa era la clave cómo no lo pensé antes arriba el ánimo no lo había pensado entonces te empieza a dar también a mí me dio un momento porque la depresión no solamente se vincula a rabia o nostalgia también yo empecé o sea, a pena o nostalgia yo también empecé a tener rabia en un momento conmigo, con los demás pero creo que es bueno el ejercicio de empezar a enseñarse y decir mira, ¿sabes que cuando tú me decías arriba el ánimo a mí me pasa esto hay absolutamente equivocado porque no tiene que ver con que yo hoy día me levante y diga, todo va a estar bien porque eso no funciona en la mentalidad de la depresión son otras cosas las que influyen entonces necesito que yo me acuerdo en un momento le dije a alguien como no necesito que que vengáis aquí que me abracéis que me digáis que la vida es maravillosa yo solo necesito que estés y eso ya me hace estar con un alguien con un otro compartiendo una experiencia y eso aliviana mucho por lo menos en mi caso oye, y con tu hija que eso es interesante porque tú eres un hombre si uno te mirara con todo lo que ahora sabemos las distinciones tú eres un hombre privilegiado eres un hombre hermoso eres un hombre talentoso eres exitoso inteligente tienes distinciones además ahora ya más encima estás deconstruido a propósito de tu propia experiencia y entonces es difícil para otros hombres los hombres son los que menos consultan eso ya sabemos y ciertos hombres entre 25 y 50 años son los que menos menos consultan y son además los que más se suicidan entonces me parece súper interesante cómo fue esa conversación con tu hija que en teoría uno frente a los hijos es como la figura de autoría como la figura de poder cómo viviste esa experiencia que te enseñó la conversación con tu hija y qué le dirías a todos esos hombres que hoy día sienten una enorme fragilidad de abrir su tristeza al mundo ¿no? Sí, mira yo creo que todo eso se detona desde una construcción machista que todavía sigue imperando pese a los avances que hemos tenido todavía la sociedad sigue siendo estrictamente machista e incluso muchas veces los hombres siendo víctimas de esa misma construcción entonces es el mismo hombre el que no puede caer porque es el que tiene que levantar la casa el que tiene que estar ahí como monitoreando todo y finalmente se dan poco espacio a la fragilidad o a la vulnerabilidad y durante la época de la pandemia yo estaba compartiendo mucho con mi hija porque estábamos en un escenario distinto laboral y de todo y se me empezó a ser muy complejo como le decía yo el concepto de la vida es bella esta película famosa en la que el padre hace todo lo posible porque su hijo no se entere de lo que pasa con el holocausto en tu caso tú tratabas de ocultar tu propia pena delante de ella permanentemente y hasta el hecho de que muchas veces le servía la comida me iba al baño lloraba volvía y seguía con la cuestión de ya ahora vamos con el postre y todo ese ejercicio fue tan desgastante que me hizo entrar en un escenario incluso peor hasta que un día hablé con ella obviamente en ese momento la Mo tenía 8 años entonces lo expliqué desde la perspectiva más fácil de entender de un niño y mi hija es como una maestra total voy a decir la misma palabra ella ha sido un bastón más que importante en todo este proceso y desde la inteligencia simple que tienen los niños donde muchas veces ese arriba del ánimo se transforma esa frase de arriba del ánimo se transforma por otra frase tan simple como esa pero mucho más compleja desde su entendimiento y mi hija ha sido así fundamental de gran ayuda y ella es muy bonito porque el gran miedo que uno tiene es romper el fantasma tú sentiste que le rompiste el fantasma del superhéroe y que te convertiste en otro que ganó que perdió como has visto que ha evolucionado eso sí fue un tema para mí en algún momento y alguien una vez me dijo no te muestre vulnerable frente a tu hija porque no tiene por qué asumir los problemas que tú tienes de alguna manera sí tenía razón en el sentido de que uno se puede quizá equivocadamente traspasar más información de la que debiera en el caso sobre todo de los chiquititos pero pero es que en un momento dije mira este es el papá que tenés este es el papá que te tocó no se lo dije pero esa fue mi forma de plantear es un papá que trata de ser todo el tiempo el mejor papá contigo jugamos nos abrazamos nos reímos vamos a comer enlaz hacemos cosas pero en algún momento yo también soy frágil y en algún momento también me caigo y creo que al final me resultó más interesante esa demostración de paternidad con las dos aristas más que este padre que nunca se equivoca y nunca falla que en algún momento te la van a cobrar más adelante pero además en el primero tú que eres el modelo le permites a ella fallar y equivocarse y no ser perfecta también si el problema de cuando uno pone la expectativa muy alta es que también se la traspasas a los niños y los niños sienten que tienen que cumplir con eso cuando en realidad exacto yo creo que lo abarcamos desde ese lado desde yo creo que la clave en cualquier tipo de situación es finalmente el amor aunque suene cursi pero ese espíritu esa energía esa sensación de yo te apoyo yo estoy contigo vamos caminando juntos es crucial Pucha hablaría muchas horas contigo pero me quedan pocas preguntas y una es ¿qué crees tú que es la comunidad para ti? cualquier comunidad la comunidad la familia la comunidad de la pega la comunidad de los amigos para mí la comunidad es cultura finalmente la cultura se transforma en una gran identidad cultural macro y yo creo que la podemos llevar también a conceptos micro desde comunidades del barrio desde comunidades en mi caso como me toca a mí musicales donde nos escuchamos las canciones unos a otros y nos vamos colaborando no sé toda estructuración de comunidades ¿qué es esa comunidad? ¿sientes que la comunidad es una herramienta para enfrentar por ejemplo la depresión? sí y ahora más que nunca ahora más que nunca que la sociedad tiende a tornarse cada vez menos comunitaria por el avance de la tecnología porque en algún momento vamos a estar solamente sostenidos con alguna pantalla y va a ser cada vez más improbable que mantengamos una conversación porque no va a ser necesaria vamos a estar todo solucionado desde el aspecto tecnológico entonces creo que ahora más que nunca casi como una suerte de grupo de resistencia como una batalla antigua hay que tratar de mantener el sentido comunitario y la comunicación la comunidad como revolución exacto la comunidad como revolución ¿la música sigue siendo oscura? voy a decirte algo que quizás no es la respuesta que uno quisiera escuchar pero yo aprendí a entender que la oscuridad es un gran porcentaje de mi persona y esa oscuridad es la que me hace leer lo que leo escribir lo que escribo hacer la música que hago amar de la manera que hago entonces abrazo mi oscuridad más que tratar de apartarla hermoso te queríamos escuchar esa era la respuesta que queríamos escuchar la que tenías muchas gracias realmente te quiero agradecer por haber estado acá por hacer lo que haces hay mucha gente que ha dicho lo que le pasa pero que al final no persiste en comunicarlo y esto alivia a tantos a nosotros que te hemos estado escuchando hoy así que muchas gracias por estar ahí muchas gracias a todos por escuchar también gracias hiper teníamos muchas ganas de tener esta conversación la veníamos empollando como le dije aquí antes de que empezara esta entrevista a Jan Philippe porque sabemos el poder que tiene conocer nuevos modelos de vivir la vida y en este caso nuevos modelos de vivir la masculinidad la adultez el sufrimiento y las posibilidades que existen por ejemplo en la comunidad de encontrar luz salida o de acompañarse en la oscuridad también porque no el sufrimiento de vivir la vida de vivir la vida Gracias por ver el video.